El Maestro Rodrigo Ramírez y con ello, mire usted, infinidad de situaciones que hablan de la compleja y la férrea lucha que se da al interior de los partidos políticos y entre sus militantes y entre ellos mismos por tener candidaturas y el mejor resultado. Así es, Jorge. Una vez más, pues estamos inmersos en el proceso de renovación, en este caso de la Cámara de Diputados, pero lejos de verlo como algunos quieren, pretenden o simple y sencillamente se dejan llevar como algo ajeno, como algo nefasto, como algo de hartazgo. Necesitamos involucrarnos. Mira, para entender el ejercicio de representación, pues necesitamos hacerlo desde el punto de vista ciudadano y debemos de partir, no voy a defender políticos, no voy a defender corrupciones, pero necesitamos partir de dos premisas fundamentales históricas. La primera es de Platón y señala que los pueblos que se desentienden de la política están condenados a ser gobernados por personas deshonestas, por personas que no los van a representar legítimamente. Claro, eso es en otras palabras. Y también, otra premisa, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Qué quiere decir? Que si no nos interesamos por los procesos de selección, por las promesas que se están haciendo ahorita, por la serie de postulados que presentan los institutos políticos, pues difícilmente vamos a saber o incluso a poder incidir en quiénes son las personas que aspiran a representarnos. Esto es por una parte. Segundo, cuando ya tenemos representación formal, si no damos seguimiento a lo que hacen, a lo que no hacen, etcétera, bueno, pues simple y sencillamente vamos a tener serios problemas porque, como sucede actualmente en nuestro país, no se representa a la ciudadanía sino a los institutos políticos, llamados partidos políticos, y esto es un grave problema, Jorge. ¿Por qué? Porque hay un desentendimiento entre representantes y representados, y es algo, pues, sumamente serio, sumamente complejo, que tiene una grave expresión social de inconformidad, pero a fin de cuentas es el cuento de nunca acabar. Ahora, por otro lado, si a la sociedad le faltan valores, no generalizo, pero tenemos graves problemas en el seguimiento de los valores, en la observancia, en el conocimiento de los mismos, obviamente, pues es natural que nuestros representantes tengan estos vicios. Luego, entonces, no los justifico, pero si no cambiamos como sociedad, si no empujamos como sociedad para que este tipo de cosas cambien, vimos el día de ayer, antier, un gobernador en un estado norteamericano renunció, es decir, pidió licencia al cargo porque su novia se fue encontrada con favorecimiento de contratos por parte de la administración pública. Allá, los mecanismos son diferentes, la concepción política, la cultura política es diferente, pero en estos casos, pues, ellos tienen el referéndum y el plebiscito en algunos estados, y este asunto iba a parar hacia allá, mejor renuncia antes de que se haga el escándalo, porque simple y sencillamente iba a ser el mismo resultado. Así de grave, aquí, pues, tristemente, pasan otras cosas. Desafortunadamente, lo que dice es una realidad, debemos atender lo que sucede en la política, debemos estar al tanto, pero vaya que las cosas son complejas, viene una cultura donde, pues, quienes están en el poder se han esforzado porque esto no suceda, se han enquistado en el poder, lo han hecho de ellos, y es algo completamente difícil, y las condiciones no están nada, lo vemos, suceden denuncias como esta donde personal de la policía busca extorsionar a barzonistas que traen la gasolina de la frontera, y simple y sencillamente se queda en una noticia, en una nota. Vemos como seis de las denuncias interpuestas contra agentes de vialidad son desechadas, ¿por qué? ¿Por qué no se les dio el seguimiento por parte de los denunciantes? ¿Qué complejo es cuando, al final de cuentas, un funcionario público, pues, que incurre en fallas, debería, pues, ser sancionado, debería ser investigado, pues, de inmediato, y en su caso retirado del cargo, y esto es algo que hace complejo, y si a esto agregamos el temor que muchas personas tienen a las autoridades, pues, vaya, que es difícil actuar de esa manera. ¿Qué debería suceder, Rodrigo? Pues, Jorge, en el caso de la gasolina, simple y sencillamente lo que tiene que suceder es que no se les puede vender a particulares para cargas de este tipo, está prohibido el transporte con más ganas. ¿Qué sucede en la realidad? Tú lo señalas, extorsión en lugar de, no se puede, señor, hay una ley que lo prohíbe, y no lo prohíbe porque el Estado quiere asegurar su negocio, lo prohíbe porque es un grave peligro, un tanquecito de tres litros en la cajuela de un carro, con un impacto por detrás, causa una explosión, esa es la realidad, esa es una situación, vamos, de facto. ¿Qué tenemos? Corrupción. El ciudadano presenta denuncias formalmente, el ciudadano organizado, hablo de organizaciones no gubernamentales o en lo particular, y no hay seguimiento, desconfianza en las instituciones. Entonces, estamos pervirtiendo nuestro sistema o lo tenemos pervertido, luego entonces, si no confiamos unos en otros, si no confiamos en sistemas, si no confiamos en instituciones, pues simple y sencillamente vamos a parar, ¿a dónde vamos a parar? Pues si es más fácil para muchos, simple y sencillamente, dar esta mordida, dar este, ser parte de esta corrupción y no cumplir con lo que establece la ley, es decir, para muchos es más fácil pagar al oficial de vialidad o al representante de una instancia pública, una parte de lo que debería pagar legalmente. Pues sí, pero simple y sencillamente, vivimos, estamos cosechando, Jorge, lo que durante muchísimos años en la cultura popular mexicana se adoptaba con gracia, con cierto sentido lúdico, el que transa no avanza, el que llega al gobierno es tonto, si no roba, ese tipo de cuestiones. No los estamos pagando y lo estamos pagando muy caro, muy, muy caro. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos como pueblo dejar de solazarnos en esa cultura de que el mexicano es ingenioso y por eso se permite hacer trampa, por eso se permite romper la ley, por eso se hace una premisa fundamental el decir que la ley se hizo para romperse. La excepción nada más, la excepción confirma la regla, pero la regla tiene que ser la premisa básica que debemos de cumplir. Señalábamos al principio, señalabas, Jorge, la cuestión de los partidos políticos y las denuncias que se presentan entre sus candidatos. Esto es natural porque los mecanismos legales existen. El problema es cuando, con base en el mecanismo legal, se utilizan cochupos, se llevan por la vía del fraude a las representaciones y esto también es el germen del mismo problema. No, vamos, provoca que se haga un círculo vicioso que va creciendo día con día y que hoy parece imparable. Sin embargo, los ciudadanos unidos, y me refiero a unidos, no en una organización no gubernamental o alguna cuestión que se pueda politizar, no, el ciudadano unido cumpliendo la ley, vigilando lo que hace su representante, exigiendo que los causas legales sean respetados, pues es precisamente la mejor forma de lograr contrarrestar este tipo de situaciones. Situaciones que desafortunadamente, pues simple y sencillamente, solo hacen que las cosas continúen mal y que se siga sumando acciones negativas a esta problemática. ¿Por qué? Pues sin lugar a dudas que una situación de estas lleva a otra y a otra y a otra. Y teniendo tantas cosas positivas que manejar, vemos cómo nuestro Estado tiene un buen nivel de crecimiento, arriba del 5% del PIB, vemos cómo el sector industrial maquilador, por ejemplo, genera una dinámica donde pues todo es un trabajo permanente y todo es en apego a reglamentaciones y a estándares, y vemos cómo empresas locales se esfuerzan por que esto suceda, pero mientras tanto, de las autoridades no encontramos eso. Bueno, pero necesitamos exigirle a esas autoridades que cumplan con la ley, que hagan lo que les mandata. Y Jorge, pues tú lo sabes, somos uno de los pueblos que más trabaja en el mundo, es posible que tengamos estas condiciones. Las tenemos, ¿por qué? Porque nos falta ese otro factor, el factor cultural, de cumplir y hacer cumplir lo que nosotros mismos nos hemos dado como ley suprema, como ley ordinaria, a fin de cuentas, nos ha faltado ese hilo conductor que permita crear círculos virtuosos y dejar atrás los viciosos. Así es, y vaya que bien lo mencionas, somos el pueblo que más trabaja en el mundo, uno de los pueblos que más trabaja en el mundo, y desafortunadamente muchos de estos beneficios se pierden por esos círculos que no son virtuosos. Así que, pues es importante no ser parte de los mismos y participar, como bien lo dices. Así es, todos los días tenemos la oportunidad de hacer lo que es correcto, de renunciar a la mordida, de renunciar a la corrupción, de renunciar a aspectos que simple y sencillamente son la base, así mínimos, y lo hemos expuesto aquí varias veces, órganos de las oportunidades que nos has dado. Son mínimos, pero con ello, pues, se forma el ejemplo para las futuras generaciones de una nueva cultura, una nueva forma de vivir como sociedad. Pues, Rodrigo, como es costumbre, te agradecemos.